bienvenidos a todos soy platino 39 estamos en un nuevo capítulo de starcraft 2 en modo campaña alas de la libertad en modo difícil vamos ya hemos pasado las dos primeras misiones vamos a por la tercera por la cuarta me quedé con la tercera con muchas ganas con cara de tonto también sobre todo en el modo brutal fue totalmente imposible me di por superado pero es una cosa que quiero conseguir pero bueno poquito a poco vamos pillando manejo así que vamos con la tercera misión vale hay que tener en cuenta el los bunkers bueno un vehículo viene a recogernos solo tenemos que esperar a ti no parece difícil creo que nos hemos ganado un poco de marcha yo no sabía nada de los es factible vamos a tener una buena pelea entre más las he pasado más putas antes no contra los de mi esto puedo decir una cosa de acertada yo lo que creo es que para empezar la refinería vosotros os vais a poner aquí la bahía de ingeniería ya la tenemos es muy importante mucho más lo que uno puede llegar a pensar mejor el daño infligido vamos a empezar por la armadura todavía no puedo por eso así que vale tú te vas a poner aquí todas las tropas las voy a traer aquí ahora que es lo que estaba diciendo a qué me refería que es que los bunkers voy a poner uno aquí voy a poner otro aquí pero tampoco tampoco le hago mucho mucho hincapié que me refiero no sé yo desde mi punto de vista no le veo mucha utilidad a ver utilidad te va a proteger obviamente pero no como un prioritario por así decir ahora qué pasa no puedo esperar quiero hacer esto cuando esto termine ahora por aquí efectivamente van a darnos fiestuqui ya de momento sólo son a estado todos son estos a que son sencillitos pero bueno no sabía si va a poder aguantar si el primer edificio iba a poder aguantar no ha podido entonces qué pasa si has probado esta misión en algún momento sabes que los ser están enterrados y y aparte ya y aparte de que están enterrados estos sitios tienen un poquito de recursos así que puedes conseguir más soldados un poquito de recursos sueltos que pueden rentar para empezar la misión así que pues mira o vale si no lo sabes porque es la primera vez que juegas la misión pues mira pues normal me va a hacer un me muero de ganas es aquí tendré que venir más adelante pero vengo ahora aparte de que la acaba de liar partísima y me da cuenta me venía arriba unidades voladoras detectadas me venía arriba 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 vale la primera vale la primera si puedo ir pero la segunda no ok es que si pongo ya aquí a esta y y y y y quiere un poco es que si pongo ya aquí estos y estos aquí cuántos me quedarían momentáneamente no tendría esto en una unidad armada armada de toda la historia pero para acá puedo hacer una de verdad no así puedo ahora me faltaría la otra que es 50 o gay de gaseo todos a una chicos también necesitaría tener esto aquí viene armas preparadas es que claro hay una misión que es que no te rompan ni un edificio ni un solo edificio entonces esa es la putada que se puede supongo que sí que se podrá pero es muy difícil he creado dos unidades y de momento tú tú principalmente ya lo sé lo que no sé es cómo apropiarme de esto porque este renta que es el que yo creo el aluvión ese lo que renta mucho está bien no tengo recibido bueno vale que renta mucho pero renta algo y no hace nada verdad ok abran paso allá voy le vas a dar órdenes está bien afirmativo unidades voladoras detectadas unidades voladoras detectadas hora de llegada justamente ahora también tengo que hacer unidades unidades tengo que hacer depósito de suministro espero que esto merezca la pena lo haré por supuesto para empezar ya tío la fiesta vale necesito que haga casa estos van a empezar a dar fiestuqui y claro plan de dejarles que se vengan arriba entonces tú vas a hacer otro aquí porque sí porque lo digo yo también la bahía de ingeniería y ya lo sé ya te he escuchado antes vale momentáneamente no era ni por eso era principalmente porque tenía al vc construyendo vale hay una trampa ven a ayudarme por supuesto acá se ha ido a tu me vas a dar órdenes no lo dudes estoy en ello me fue mucho estaba tardando en salir entendido tío como me alegro de verte espera vamos contigo mierda ya lo sé me vas a dar órdenes bueno vale no me había dado cuenta oye date tú vas a ponerte aquí ¿eh? vale a ver voy a tener que poner tropas tío tú te vas a poner aquí y tú vas a hacer una torre te vas a venir y ya te vas a dejar de tontería a currar que te estaba escaqueando ese no hay suficientes minerales mierda tío espero que esto merezca la pena abran paso veneciento y su madre techo madre duro vale ¿a qué precio? vale esto sigue igual tú sigues también por aquí igual puedes hacer adicta a torre es que claro la putada de esto esto merezca la pena todos aunque estaba esperando armado y listo la putada de esto es que como no le rompas esto el enjambre Zerg esa unidad de movilidad los Zerg tiene una cualidad son lentos pero si le rompes esto no tienen esto morado para moverse por ende se mueven más despacio a ver no es que sean lentos de movilidad los humanos son más lentos en movilidad los Terran pero claro tu prima la coja vale necesito sanitario ya se va acercando pero pero claro tengo que romper la movilidad suya y la movilidad suya aparte de que tengo que romper esto los capullos estos los de ácido son muy importantes hay unos bichos que son como pelotas que se pueden arrodar y esos explotan vale entonces necesitamos apoyo ya enemigos por todas partes hay alguien ahí te estaba esperando se necesitan más depósitos de suministros vale ya decía yo que había alguna cosa no había olvidado que era que si vale entonces que pasa me cago es que esto tengo que romperlo es muy importante es muy muy importante se ha hecho no pensaba que fuese a darle tiempo que se ha hecho vale reculamos mierda ya van a empezar tío fuck y están atacando la base espero que quien quiere un poco armado y listo todos a una chicos le muero de ganas si señor le voy a tener que hacer así esto le van a dar por culo a los últimos colonos no es que yo quiera dejarlo ahí tirado pero les van a dar por culete a ver tú tú que pintas aquí campeón no pintas nada o no pintas nada pues a tu casa vale tú es que tengo que hacerlo es muy importante no olvidar eso esa parte vale esto guachi estos creo que tienen más médicos que guerreros pero bueno lo siento compis vale por aquí nada vale tú te vas a ir y te vas a venir aquí a hacer depósito de suministro porque sí porque lo digo yo vale es que tengo que dejarlo a no ser que haga un comando al final para ellos únicamente por aquí había otro ¿dónde? ¿dónde estás? está ocupado eso ahí tiene dos todos a una chicos a ver el uso de los bunkers es importante hasta cierto punto ¿vale? ya ya lo sé que están atacando la base me están dando por todos lados vale vale eh pues no pasa absolutamente nada y tú te vas a venir otro bunker entonces claro me gustaría ir allí sí me gustaría mucho pero creo que no es factible hacerlo quita de aquí quita de aquí ¿qué quiere un popo? y pollo el VCE todos a una chicos vamos 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 anda atacando la base ando ¿no va a salir mensaje ahora? que perra le muero de ganas por aquí mandaban otra otro capullo por aquí en cero como vale pasa Naika por eso he dejado unidades aquí no es por otra cosa no le he dejado porque quisiese ¿me vas a dar órdenes? 10-4 señor sí señor me podría tener un poco de ayuda vale lo que sea eh ¿hola? ¿quién quiere un popo? espero que a ver no es por nada pero la función del bunker es que os pongáis detrás del bunker comandante aquí Matt Horner aguante la caballería va de camino tomate tu tiempo Matt no hay prisa armado un oliva chaval me muero de ganas da igual vamos 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 nos están machacando retirada a una zona más alta que pasa ahora venid ya venid ya venid ya puta madre dios que estrés de momento dios que estrés de momento dios que estrés de momento ¡Suscríbete!